Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto, Nat. Te lo digo de corazón, mamacita. Andrea Legarreta puso en tela de juicio toda la situación por la que tuvo que atravesar Nat Campos. Así que la conductora del programa de hoy salió con lágrimas en los ojos a ofrecer una disculpa. El día de hoy aquí en Famous Klaus App te cuento absolutamente todos los detalles, así que quédate conmigo hasta el final. Amigos, hace unos pocos días conocimos una historia completamente desgarradora por parte de una influencer mexicana que lamentablemente tuvo que vivir la peor situación de su vida en el momento que uno de sus amigos se arremetió físicamente e íntimamente en contra de ella. Este influencer tomó, como bien dicen, el toro por los cuernos y salió a hablar públicamente y a denunciar esta historia que a pesar de que vivió hace algunos años, hasta el día de hoy ese pasado oscuro sigue causando ciertos estragos en su vida. Algo completamente sorprendente fue la reacción de Andrea Legarreta a través del programa Hoy, donde no únicamente cuestionó la actitud de Nat Campos, sino también dijo que básicamente no le creía. De hecho, para que entiendan el contexto de este video, les relato que fue lo que dijo exactamente Legarreta. Lo que saca un poquito de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana. Esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, que yo no estuve ahí. Yo no sé nada, ni sí, ni no. Lo que digo es que eso confunde un poco. Básicamente estaba colocando como que Nat Campos podría estar mintiendo. La cantidad de fanáticos de esta niña y muchos grupos de mujeres fueron en contra de ella y la cuestionaron diciendo que cómo era posible que en pleno 2021, pues ella culpara directamente a la mujer y no al hombre quien hizo estas malas acciones. De hecho, pues Andrea Legarreta pidió unas disculpas públicas con los siguientes. Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto, Nat. Te lo digo de corazón, mamacita. Y aunque aquí no termina, pues Andrea Legarreta quiso también sumarse, quiso también, quiso retratarse de ese comentario diciendo que ella no estuvo allí presente, así que no lo podría creer. Ahora, como las cosas están en contra de Legarreta, la historia cambia. Situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no creer. A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta intentó aclarar toda esta situación. Incluso comentaba que ella, pues es vocera de muchos grupos que generalmente atraviesan por situaciones similares a la que estuvo Nat Campos. A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta alardió de que era vocera de muchos grupos que se dedicaban a cuidar a mujeres que pasaban por situaciones parecidas a la de Nat Campos. De hecho, pues para nosotros, luego de su respuesta, no nos da nada de confianza. Sin embargo, pues Andrea Legarreta dice lo siguiente. Y de la manera en que lo está declarando, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y bueno, pues que esto... Así como lo están escuchando por parte de la misma Andrea Legarreta, pues básicamente después de que ella literalmente metió la pata y se sometió al escarnio público, pues desde este momento en adelante, ella sí apoyará a las mujeres quienes tengan historias parecidas a las de Nat Campos. Se ve que tienen que estar ahí presentes para que Andrea Legarreta crea las situaciones que se viven o no. De hecho, pues Andrea nos comentaba que ella se siente muy mal de no haberle creído en el momento a Nat Campos debido a sus hijas que constantemente a sus pequeñas le enseña lo siguiente. Y que nada justifica ninguna que se siente mal, ni su ropa, ni si tomaron, si no tomaron. ¿Qué opinan acerca de toda esta situación? ¿Ustedes estarían en parte de lo que dice Andrea Legarreta? Honestamente, yo no siento para nada sinceras estas disculpas porque simplemente lo hizo porque habían comentarios en su contra. Incluso pues la gente ni siquiera puede opinar en esta publicación que ella hizo en su cuenta de Instagram porque tienen los comentarios bloqueados. Me encantaría saber su opinión aquí abajo. Nos vemos en la próxima de Famous Klaus A.